Y ahí están las técnicas que saben hacer Ay, ay, ay Tú pateas Yo pateo Tapas mejor, pateas delanteras, arquera, ¿qué? No, yo pateo ¿Pateas? Sí A ver, déjame la pelota por favor Pateo piernas, pateo caras, pateo todo eso, pateo Vas a meterle un gol ¿Cuál le pega a la arquera? A la arquera En el arco Está Bolívar Espira, espira, espira ¿Qué? Estoy acomodando el balón Las bolas Las bolas Las bolas Ya Se prepara el leonense Y es potente, se potente ¡Au! ¿Viste? No puedo A ver, una vez más Chicas, muchas ¿Quieres la rancha? Sí Muy bien Ahí va ¡Au! Me tropecé Cuidado con caerse ¡Cuidado! Pablo Escobar se prepara para se matar y se mata Mata y se mata ¡Ahí! Bueno ¡Acomoche! Sigue, sigue No importa Ariadí se me da algún día en Salvador Y se viene para ver con el El alto de pie Manejando muy bien las pelotas Manejando muy bien las pelotas Madre mía Muchas gracias por ser nosotros Hay que saber manejar las pelotas Hay que saber manejar las pelotas No, no 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 No